Moniciones del Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, Ciclo C Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Buenos días. Este día santo por excelencia nos reunimos para celebrar la Resurrección del Señor. Su paso de las tinieblas a la luz y su resurrección nos ha hecho recordar las grandes hazañas que Dios realiza por nosotros. Iniciemos esta Santa Misa, todos de pie. Jesús ha triunfado sobre la muerte y el pecado, por lo tanto, debemos anunciar y llevar como cristianos esta buena nueva allá donde nos encontremos. Escuchemos el mensaje que Dios nos ofrece hoy. Jesús resucitado se hará presente entre nosotros a través de los signos sacramentales de este pan y vino que ofrecemos a Dios en prenda de nuestro esfuerzo por servirle. Tomemos parte ahora en el banquete pascual. Es Cristo resucitado que viene a alimentarnos con su cuerpo y su sangre. Al acercarnos a comulgar, recibamos con fe esta semilla de la vida eterna. Llenos de gozo por el triunfo de Cristo, vayamos a proclamar con alegría que el Señor ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección. Que tengan todos un feliz domingo. Moniciones del Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, Ciclo C. El Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor, Ciclo C.